Esta es la última canción que te dedico, aunque parezca que todas son para ti. Tú me lo haces rico más que súper rico. Me llamaste, me lo hiciste y te fuiste. Tenía novio pero no me lo diste. ¿Y cómo le hago por olvidarte si la nota me da por llamarte? No existe nada de lo que tú prometiste. Me llamaste, me lo hiciste y te fuiste. Tenía novio pero no me lo diste. ¿Y cómo le hago por olvidarte si la nota me da por llamarte? No existe nada de lo que tú prometiste. Tú eres como la nota que de repente sube. Cuando vi que te bajaste de ese jugué. Había pagado el filet y yo estaba en las nubes. Me besaste, no podía, pero pude. No digo esquimis, yo soy de tu propiedad. Ese bikini, tú eres una sagra sin esquini. Ese que se te note más en las boquini. Ahí fue donde tu novio se murió. Se murió. Tu novio se murió. Me llamaste, me lo hiciste y te fuiste. Tenía novio pero no me lo dijiste. ¿Y ahora cómo hago por olvidarte? La nota siempre me da con llamarte. No cumpliste nada de lo que me prometiste. Esa noche disparaste como churres. Hizo la testica, ahora es la puerta de jures. Si se pone encima yo me quito el durex. De tu visión no hay manera que me cure. Lo digo esquimis, solo yo tu propiedad. Ese bikini te queda bien cantidad. El jean esquini hace que se note más en las boquini. Ahí fue donde tu novio se murió. Se murió. Tu novio se murió. Oh, oh, oh. Pero, pero, yo no lo digo me fue como churros. Oh, 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 oh. El jean esquinas Verdareal. Pero, ya ser misa un gran po' Por favor, por favor, por favor. Quiero ver como churu este ajuntamiento. Chau po